fuertes polémicas se vienen en survivor méxico pues se han estado haciendo cambios en la competencia uno de ellos como lo pudimos ver fue en el duelo de eliminación el salvado de la primera ronda podía elegir si quedarse en su tribu o cambiar a la tribu rival también se han revelado que joseph regresa a la tribu de jaguares todo en tiempo real pues él siempre ha sido parte de los jaguares también se viene una traición fuerte en los jaguares pues gabo cuevas roba el tótem de sadie lo cual la pone en riesgo a ella de ser la eliminada información que ya ha sido confirmada por los spoilers al parecer sadie da a guardar el tótem a joseph por lo que gabo aprovecha la situación y roba el tótem y así eliminar a sadie los jaguares no la pasarán bien en estos días pues todos jugarán sus estrategias para poder avanzar en la competencia si te gustó este vídeo dale like suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo